Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamer y en el vídeo de hoy vamos a probar esta Superboy, la Super Nintendo portátil Como decía, en el vídeo de hoy vamos a probar esta consola, esta Superboy en este caso es la Black Gold, vale, la edición negro y dorado esta la compré ahora dos o tres años en Extra Life y me costó 70 euros creo que fueron 70 o 80, ya no recuerdo, pero 70 o 80 euros eran y la verdad que fue un preciaco porque esto de salida costaba 100 y ahora es que la ves por allá a 150 o una cosa así en Extra Life la pusieron de liquidación y ahí es cuando me hice con ella y esto es nada más y nada menos que una Super Nintendo o Super Famicom porque adapta juegos de las dos regiones o también de la americana y es portátil, vale, o sea que esto es... y también se puede conectar al televisor por aquí vamos a ver un momentito su configuración, vale, sus características y aquí vemos que tiene un Perfect Pink Technology que es el sistema de encaje luego es compatible con juegos de Super NES y Super Famicom como hemos dicho tiene un interruptor tanto para NTSC que son cartuchos japoneses o americanos o los PAL que son los europeos luego tiene la batería recargable y luego tiene un aspecto de ratio vale, un botón para ponerlo en 16 novenos o en 4 tercios esto es para jugarlo en televisor, vale, aquí en la consola solo tiene un aspecto y luego tiene pues lo que es el encaje para conectarlo al televisor luego por aquí detrás vemos un poquito las más características y demás pero bueno, vamos a sacarla de aquí y que la veamos esto la verdad es que es un consolón, a mí me gusta un montón y bueno, pues aquí lo que nos encontramos es nada, una tarjeta de agradecimiento un manual de instrucciones, vale, que nos explican aquí un poquito lo que viene dentro, lo que son los botones y cómo configurar el televisor y demás lo típico de un manual y aquí ya tenemos lo más importante lo que es la consola esta Super Boy Back Gold vale, que aquí vemos que tiene dos entradas para conectar los mandos de Super Nintendo esto es para que cuando la conectemos al televisor pues aquí conectamos los mandos de la Super y esto básicamente una Super Nintendo de sobremesa vale, vamos a quitarle esto de aquí y aquí está la pantalla ahora la veremos enchufada y luego por aquí los botones que tenemos son por un lado para la toma de auriculares aquí está el control del volumen y este es el botón del ratio, vale para poner en 4 tercios o 16 novenos luego por aquí tenemos lo que es la botonera y el pad botón Select y Start ahí lo vemos luego por aquí arriba tenemos la entrada de los cartuchos que como hemos dicho sirve tanto para los americanos, japoneses como los europeos y luego por aquí tenemos lo que es la entrada para cargar el LED de encendido aquí el botón del panel de TSC el botón para resetear la consola el botón de encendido y aquí es donde conectamos el cable para el televisor y luego aquí tenemos los botones L y R que estos personalmente son los que menos me gustan estos botones porque la pulsación la haces con la parte del medio del dedo no la haces con la punta porque aquí arriba no está la pulsación la pulsación está abajo entonces al tenerla así, vale, aprietas con esto de aquí es un poco raro pero bueno es lo que menos me gusta de la consola pero bueno aún así y bueno luego aquí pues nada tenemos la entrada de lo que sería la batería ya veis que la consola es bastante gordita pero la verdad es que tampoco pesa mucho y luego lo que es el agarre ya veis que está el más finito es más o menos del grosor del mando de la Super Nintendo y la verdad es que el manejo se hace muy bien el manejo, o sea lo que es el agarre está perfecto y luego lo que tenemos aquí nos viene una cajita que aquí es donde nos viene todo el cableado y demás vale, vamos a verlo por aquí un momentito aquí tenemos lo que sería el cable para conectarlo al televisor vale, esto es lo que iría a la consola y estos tres pues el RCA al televisor luego tenemos más cositas por aquí que es el cable de encenderlo vale, el cargador que esto no me ha abierto porque esto es toma microSD y esto es que estos cables los tenemos a patadas en cualquier cosa luego también tenemos por aquí una cuerdecita para ponerla a la consola vale, para transportarle de más aunque no se nos caiga y luego aquí tenemos una bolsita de aterciopelada que bueno, esto es para guardar la consola vale, aquí con el nombre de la consola y aquí el de la empresa que en este caso es Hyperkin quien ha fabricado esto la verdad es que es una compañía que se dedica mucho a hacer consolas retro y esta Superboy a mí es la que más me interesa y bueno, pues ya veis aquí guardadita la ponemos aquí y esto se puede transportar perfectamente no es que te vaya a asegurar que no se rompa pero bueno, al menos sí que no se va a rayar ni va a coger polvo ni nada de eso y la verdad es que queda perfecta y bueno, pues vamos a empezar ya vamos a quitar esto de aquí y vamos a empezar ya a probar jueguecitos vamos a probar por ejemplo este Mario The Stars que este es el primer juego que tuve yo de la Super Nintendo aquí veis que tengo puesto el nombre esto es porque como los guardo de la estantería una encima de otra los cartuchos pues así al menos cuando quiero jugar sé qué cartucho es y bueno, esto nada lo metemos por aquí la encendemos aquí y bueno, pues ahí va la que nos indica que es pal y bueno, pues ya está el sonido está bastante bien no es un sonido perfecto pero bueno, está muy bien lo que es la calidad de imagen le falta un poquito de brillo eso sí que es verdad le falta un poquito de brillo y podría ser mejor en cuanto a iluminación y definición pero bueno, no está mal vosotros en la cámara se verá un poquito peor porque al ser como una pantalla como hace los efectos de las teles de tubo entonces en pantalla veréis un poco como unas aguas y demás en persona se ve mejor tampoco es que sea nada del otro mundo pero se ve bastante mejor y bueno, pues aquí tenemos el Mario si queréis probarlo porque veis como es vamos aquí a probar un momentito este Mario 3 Super Mario Bros. 3 mítico, aquí lo estáis viendo os lo pongo así si queréis ver para que se vea con los botones y demás y bueno, a veces se juega se juega perfecto joder, no me diréis que no dan ganas de jugar esto ahora que mítico, tío y esto además es que jugarlo esto en portátil, tío es que mola un montón sí que es verdad que a ver, existen los emuladores y esto lo pueden jugar sin problema en un emulador poniéndotelo en una PSP o algo así pero joder es que esto es que mola un montón así, tío ahí no sé por qué no ha volado no es que se me está yendo muy bien pero bueno a ver, también tened en cuenta que esto lo estoy jugando sabiéndolo a través de la pantalla del móvil o sea que aquí estamos haciendo un poco pero bueno más que nada para que lo veamos y ahí estáis viendo que la verdad es que se maneja muy bien se controla súper bien no tiene delay lo que es el botón no tiene delay y el manejo pues ya veis que es perfecto o sea que bueno vamos a probar otro vamos a sacarlo de aquí y vamos a probar otro jueguecito para que veáis ponemos por ejemplo Mario Kart que así veáis un poquito un juego de más velocidad como se mueve vamos a encenderlo aquí ahí veis de nuevo el sistema PAL vale que aquí arriba lo tenemos lo tenemos ahí seleccionado este se escucha más fuerte este juego joder que mítico tío vamos a poner el 150 se vea más rápido y aquí como siempre aquí hay que coger a Koopa el Mario Kart de Super Nintendo Koopa es Dios es el puto amo vamos a poner esta mismo y ahí estáis viendo ya la imagen ya digo lo veréis un poquito peor por el me he equivocado el botón guau que mítico las cajitas estas en el suelo control es muy diferente este es mucho más desliza mucho más tío y cuál era para tirar pero para cambiar la cámara de abajo vale ese de ahí hostia el control cambia un montón esto es que esto llevaréis a jugar por 20 años por lo menos en este Mario Kart tenéis que recordar que esto eran eran 5 vueltas si no recuerdo mal las carreras pero joder es que es una locura vamos a tirarle ahí a todo aquí vuelta 4 ya sabéis que desde hace años Mario Kart es a 3 vueltas y aquí es a 5 mira vamos a utilizar esto vamos a utilizarlo por aquí vaya hombre por querer atascarme conmigo mira un rayito que viene para venir pero ya digo el manejo el manejo es muy diferente el control si que es perfecto porque esto es algo del juego y después de tantos años hostia poneros el Mario Kart de la Super Nintendo y veréis el control desliza muchísimo desliza muchísimo bueno ahí veis la pantalla que se ve muy bien como digo podría tener algo más de iluminación y de definición pero bueno está muy bien así que bueno pues vamos a probar otro ¿queréis que probemos el Dragon Ball? vamos a dejar esto por aquí vamos a sacarlo de aquí ya sabéis que es todo como digo el juego japonés pero lo bueno de esta suba voy es que se traga todos los juegos vale da igual la región en este caso americanos no tengo pero bueno probaremos unos japoneses que para el caso es lo mismo aquí veis el cartuchito que son exactamente iguales que los europeos sabéis que los americanos eran diferentes pero bueno y ahora aquí lo que hay que hacer claro si lo metemos así tal cual no nos va a leer sale ahí sistema PAL y no lee nada en este caso lo que hay que hacer es aquí cambiamos el sistema a NTSC vamos a NTSC lo movemos hacia la derecha y ahora de encenderlo pues nos cargará el juego sin problema vale ahí lo estamos viendo ya ahí está ya mítico también este Hyper Dimension que juegazo el 96 esto ya era el final de Super Nintendo bueno vamos a coger esto me imagino que sale el modo combate a ver así que hay que decir claro es que eso es lo que iba a decir es que este juego Dragon Ball Z Hyper Dimension en Japón tiene modo historia que aquí a Europa nos llegó solo lo que era modo combate no había historia era simplemente para hacer combates y ya está pero en Japón este juego sí que tiene historia sí que tiene modo historia y seguramente es lo que le haya dado claro aquí nos está explicando un poquito toda la historia todo esto aquí lo caparon ahí vemos la transformación de Freezer que espectáculo y ahora aquí llegará el primer combate creo que es sí ahí lo tenemos el de Piccolo contra Freezer en Namak vamos a ponerlo así que lo veréis mejor bueno aquí no nos revienta porque ya sabéis que en la serie nos reventaba o sea es un combate que no hay nada que hacer ¿vale? o sea no tenemos nada que hacer la historia es así pero bueno vamos a pasar un momentito pero bueno al menos ya lo veis y usted iba a pasar un combate pero bueno al menos ya lo veis como va el juego funciona perfecto da igual la región que sea ahí la transformación de Goku ¿eh? aquí nos explica un poquito la historia ¿vale? para explicar la historia y ahora vamos a luchar contra Freezer vamos a ponerlo así que lo veis bien ahí está a ver cuál era para cargar energía aquí veis que la energía es lo que es el marcador numérico es la vida ahí habéis visto tenía profundidad te puedes ir al fondo y volver también recuerdo que lo podías enviar a enemigo a otro escenario ¿vale? lo agarrabas si estabas en la esquina lo agarrabas y lo enviabas a otra zona del escenario y bueno pues la verdad es que esto era a mí me encanta este juego este Dragon Ball Z me parece una pasada a ver si podemos reventar ahora aquí a Freezer este igual hace muchos años que no jugaba ahí nos ha hecho otra vez lo de la profundidad lo dice al fondo y volver bueno pues ahí reventamos a Freezer ahí está Goku celebrando la victoria y bueno pues aquí se diría un poquito lo que es la historia así que bueno pues esta es esta esta Superboy en esta edición Black Ball hay varios colores ¿vale? actualmente ya creo que ya no se puede encontrar en tiendas y eso es imposible ya o sea que tendrías que tirar de ellas pues no sé en eBay Wallapop sitios así y no sé si alguien la vende la nueva en eBay me imagino que sí se podrá encontrar nueva voy a bajar el volumen y si no pues en Wallapop de segunda mano o alguna cosita así ya digo hay varios modelos de hecho creo que hay un modelo que imita lo que son los colores de la Super Nintendo pero bueno la verdad es que este este me parece muy bonito negro dorado me parece muy bonito y joder por el precio que me salió pues es que es tener una Super Nintendo portátil es que esto es prácticamente un sueño poder jugar a una Super Nintendo portátil y con sus cartuchos originales o sea que esto es pues casi jugar a la consola original ¿no? así que bueno pues esta es esta Superboy espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya interesado la consola no sé si queréis pues podemos traer más cositas así que tenga de consolas raras o consolas minis y demás no sé podríamos hacer una nueva sección por el canal probando consolas y tal así que nada ya me diréis me dejáis en comentarios lo que os parece si os interesa si no lo que vosotros queráis así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya divertido y nos vemos aquí en los próximos días con más vídeos un saludo a todos ¡Gracias!